Nelly vuelve a dar la cara para frenar la ira de sus agresores. Ella dice que solo quiere trabajar en paz. ¿Cómo está Nelly? Pues estará aterrorizada. Las imágenes son brutales de esta presunta paliza, claro. Esta es Pepa Romero, la que está ahora presentando el programa. Esta es la que más, la que más empatiza con Nelly y acaba de decir presunta paliza, empezamos bien. Me encanta cómo cada vez que tratan sobre cualquier noticia de violencia de género, 8M o alguna política feminista de mierda siempre te tiran la frase de ¿Pero entonces qué tiene que hacer una mujer? ¿Tiene que aparecer muerta para que le crean? Y acá te aparece Nelly, hecha concha, toda lastimada, habiendo sido trasladada en una ambulancia y habiendo puesto una denuncia por agresiones previas y es presunta. Antes de que empecemos a ver la puta barbaridad que vamos a ver hoy que acaba de ocurrir en España hace tan solo unos días, los voy a poner un poquito en contexto porque va a ser necesario. Y les prometo que voy a tratar de ser realmente breve porque sé que los comienzos de los videos son un poquito pesados. La semana pasada subí un video contando la historia de Nelly, una puta, una trabajadora sexual en España que estaba siendo perseguida por sus vecinos antes y ahora también después de una campaña que sacó la Guardia Civil obviamente en complacencia y con el beneplácito del PSOE el partido que está hoy en el gobierno que están agarrados al poder más fuerte que una vieja en una moto y que es el partido con más puteros per cápita del país había sido agredida de una forma obscena por parte de sus vecinos por el simple hecho de ser puta. Y con de una forma obscena no me refiero a tú, puta, qué mal lo que haces me refiero a esto. Esto Nelly lo denunció. Obviamente con todo el material gráfico que lo acompaña que acabamos de ver solo un pedacito porque si les pongo todo les da un infarto, se los aseguro. Es una película de terror. Y la juez, para sorpresa de nadie, no vio delito. No vio delito. Ojo, porque si vos sos un tipo que su novia lo denuncia por violencia de género únicamente con su testimonio, en el 38% de los casos vas a ser condenado solo por eso. Datos del Consejo General del Poder Judicial del Informe de Violencia sobre la Mujer. Así como dato. Pero lo que le pasó a Nelly por parte de sus vecinos aparentemente no. Eso no se condena, siendo España el campo de prueba feminista más grande del planeta. Y yo acá diría, y acá queda demostrado cómo en realidad todo esto es de la boca para afuera y son una panda de hipócritas hijos de la gran puta. Pero en realidad eso quedó demostrado hace un montón. Lo grave de todo esto es todo lo que pasó después. Cuando Nelly recibió estas agresiones y ella interpuso una denuncia contra ellos, aunque fueran absueltos porque la juez no vio delito, por lo menos esto había servido para que estos vecinos se calmaran. Pero después de la salida de esta campaña, todo empeoró. Al punto de que Nelly, el otro día, al día siguiente de que yo publicara mi video, tuvo que ser trasladada por una ambulancia a un hospital con la cabeza abierta porque sus vecinos, que se ve que son poco menos que animales, la agredieron de una forma salvaje, inhumana y bestial únicamente porque están en desacuerdo con la actividad que ella realiza con su coño. Nelly es madre de dos hijos. A esta gente que agredió a Nelly claramente le parece muchísimo mejor que estos dos niños vean a su madre ensangrentada que que ellos vean su moral perjudicada porque otro decide hacer algo con su cuerpo que ellos no harían. Y me encantaría decir que lo peor es esto, pero la realidad es que no. Y por eso hoy vengo tan indignada. Buenas gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de los rojos. Soy Valentina Ortiz y hoy vamos a asistir como testigos al peor show de la vergüenza, esta vez protagonizada por un forro incompetente que se autopercibe periodista. Resulta que Nelly hace un tiempo cuando sufrió estas primeras agresiones y empezó a denunciarlas públicamente fue invitada al programa de Sonsoles a denunciar lo que le estaba pasando porque se ve que ni la justicia... Yo no te digo que lo lleve presos a los vecinos, pero ni siquiera le hizo lugar a una medida de protección, a una orden de alejamiento, a nada. La dejaron en pelotas. Así que hace unos días, después de esta siguiente agresión, dado que van aumentando gradualmente de gravedad una tras otra y la justicia sigue lavándose las manos, la invitaron para actualizar su situación. Es más, llevaron un móvil a la casa de Nelly para verla en persona. Y el desastre ocurrió en este programa. Vamos a ver. Con la cara ensangrentada. Jadeando en plena crisis nerviosa. Así se llevaban a Nelly en ambulancia después de la brutal agresión de sus vecinos. Ella ya denunció en nuestro programa que ellos no aceptaban lo que hacen en su vivienda. Vosotros sois una casa de citas. Sí, no quiere que se ejerza esta actividad en este sitio. Lleva meses sufriendo amenazas. Le han sacado cuchillos por la ventana. E incluso en mitad de la noche le han roto las ventanas. Pueden apreciar el tamaño de las rocas. Desde entonces salía a la calle con miedo. Hace unos días volvieron a atacar su vivienda. En el suelo todavía quedan los restos de los huevos que le tiran cuando sale a la calle. Hasta que ha ocurrido lo peor. Sus vecinos han cumplido sus amenazas. Cuatro personas. Me patearon, me dieron con palos, me dolió toda la nuca. En el suelo me dieron patada. Le dieron una palita y la dejaron sangrando en mitad de la calle. Mi hermana también cuando quiso meterse porque creyó que me iban a matar, la golpearon. Sus denuncias han recrutecido la situación. Los vecinos no tienen piedad con ella y sus compañeras. ¿En la casa con tan extraño? Sí, chica. A pesar de la brutal palita, Nelly vuelve a dar la cara para frenar la ira de sus agresores. Ella dice que solo quiere trabajar en paz. ¿Cómo está Nelly? Pues estará aterrorizada. Las imágenes son brutales de esta presunta paliza, claro. Esta es Pepa Romero, la que está ahora presentando el programa. Esta es la que más, la que más empatiza con Nelly y acaba de decir presunta paliza. Empezamos bien. Me encanta cómo cada vez que tratan sobre cualquier noticia de violencia de género, 8M o alguna política feminista de mierda, siempre te tiran la frase de ¿Pero entonces qué tiene que hacer una mujer? ¿Tiene que aparecer muerta para que le crean? Y acá te aparece Nelly, hecha concha, toda lastimada, habiendo sido trasladada en una ambulancia y habiendo puesto una denuncia por agresiones previas y es presunta. Fíjense cómo tiene la pierna llena de heridas de la brutal paliza. Incluso utilizaron hasta amuletas. Ahora Nelly nos lo va a contar y fíjense cómo tiene el brazo lleno de heridas y la cabeza. ¿Le abrieron? Muy presunta la paliza, sí. Esta es la definición de presunta. Y recuerden cómo acabamos de ver a una de las reporteras del programa en persona revisándole las heridas a esta mujer porque en cuestión de tres doritos va a ser importante, ¿sí? Va a ser importante. Entra en un banco en mitad de la calle esperando que su hijo saliera a hacer unas actividades deportivas. En ese momento un banco que está como en la zona baja del piso donde viven estos vecinos y empiezan primero a lanzar huevos. Sí, bueno, yo estaba ahí con mi hermana que es un espacio público y que también es parte de un sitio donde yo puedo ocupar porque es parte de mi piso. Entonces este hombre salió y empezó a decir que es que es poca vergüenza porque yo estaba ahí. Con solo verme pues ya le molesta a él. Salió a decirme cosas. Yo le dije que era mi derecho estar ahí, que a él, que le importaba. Y también salió la mujer y la mujer empezó a tirar ventiladores, agua, bastones, todo lo que ella pudo encontrar. Y luego como para ridiculizarnos empezaron a tirar huevos. Le dieron huevo, con los huevos golpearon a mi hermana, a mí, y bueno, y al grito de prostitutas, guarra, bueno, todo tipo de ofensas que vulgares que esta persona pues sin educación puede proferir. Pero qué carajo, boludo, estamos en el medievo. Si a vos te cuentan que a una mujer por lo que hace con su concha la están tirando al piso, cagándole a patadas, rompiéndole la cabeza, literalmente tirándole objetos y para rematar y para humillarla le empiezan a tirar huevos a la persona que ya está chapija en el piso, me dirías que esto necesariamente tuvo que haber pasado en el siglo XIX. Pero no, boludo, está pasando ahora acá en España en un país que se dice feminista. Esto es increíble, es impresionante. Cientos y cientos de medidas al pedo, confeccionadas con la única intención de joderle la vida a los hombres pero a una mujer que está siendo agredida de forma sistemática le hacen así. Y a vos te puede molestar todo lo que quieras la prostitución, te puede no gustar, te puede parecer moralmente incorrecto. Pero si te molesta tanto que te hace sentir autorizado para tratar así a un ser humano, flaco, tenés un problema. O sea, no sé a quién se lo estoy diciendo pero tenés un problema. Cualquier persona que pueda estar de acuerdo con una actitud así, tenés un problema y te tenés que ir a encerrar por tu propio bien y el bien de los que te rodean. No hacen esto ni con pedófilos ni con violadores. Le cobre un tipo por sexo, sí. Recordemos que tiene dos hijos, ¿sí? Tiene dos hijos. A esta gente que le agredió le pareció mucho mejor que esos dos hijos vean a su madre ensangrentada con la cabeza rota que que ver perjudicada su moral por lo que un tercero haga. Y en el programa este hay un picha triste que lo va a avalar. Lo va a avalar todo. Bueno, ¿saben cuando en España una mujer denuncia un tipo por violencia de género y los medios de comunicación lo primero que hacen es ir a hablar con el supuesto aresor a preguntarle por su versión? Ah, no. Es verdad, eso no pasa. Pasa solo en este caso, solo con las putas. Vamos a escucharle los aresores. Está montando ahí lo que es un club de alterne, un cliente entra a otro, pelea, se escuchan ruidos también de hacer cosas, orinan también fuera en lo que es en la puerta. Muy agresivas también porque el otro día estaba yo como en mi patio de ar al suyo por las veía yo ahí como agresivas, como se pelean entre ellas. Nosotros tenemos vídeos de cómo ustedes les amenazan con cuchillos, cómo les gritan y cómo les están amenazando de muerte todos los días. Nosotros no hemos sido. Tengo vídeos aquí. Me encanta como hasta ahí es... No, nosotros no, no hemos sido. Les ponen los vídeos y automáticamente después... El cuchillo en la mano lo tienes. Por una reja. ¿Te pones la puñalada? Ella me sacó el cuchillo, por eso lo sacó usted. Ah, ah. Hasta recién vos no habías hecho nada. Vos eras un angelito y eran ellas las putas las que eran muy agresivas. En cuanto te demuestran que la gente tiene un vídeo donde se te vea vos sacarle un cuchillo a la puta, entonces ya la historia cambia. Entonces ya es que ella me sacó el cuchillo a mí. Ajá. Lo que usted diga, señora. Usted sí sacó un cuchillo. Pero ¿por qué? Ella me lo sacó a mí. Ella no es un santa. Porque cuando yo soy una persona muy noble, pero cuando yo saco mis uñas es porque a mí realmente me hacen daño. Tiene razón, señora. Seguro que vamos a confiar en su testimonio y a creerle porque sí, porque no la conocemos de nada y lo único que conocemos de ustedes es que le va sacando cuchillos a la gente porque sí, que usted solo reacciona cuando la están molestando mucho, cuando ya llega un límite donde es intolerable. Obviamente esta señora no puso una denuncia contra la vecina que la estaba molestando antes. Obviamente pasó directamente a la agresión, pasó directamente al insulto, al acoso y a sacarle un cuchillo. Quien sí siguió el procedimiento judicial correcto fue Nelly, a quien la mandaron a cagar básicamente. Pero ahora nos tenemos que creer por parte de esta señora que ella actuó de la forma más correcta que fue capaz. Yo he visto mensajes suyos de cómo dice sé dónde viven y voy a ir porque voy a acabar con esto. Porque son los hijos del demonio. Yo soy un caballero y Dios está conmigo. Y no solamente, ya más que Dios está la justicia de este mundo. Un caballero y Dios está con usted. Usted se leyó solo el viejo testamento, ¿no? Donde por todo le pedreaban a la gente. Perdón. Perdón. Entonces hasta acá recapitulamos, ¿sí? Entrevistan a Nelly porque a Nelly la tuvieron que trasladar en una ambulancia a un hospital porque sus vecinos le rompieron la cabeza y la dejaron ensangrentada. Nelly, a todo esto antes de que las agresiones por parte de sus vecinos llegaran a este extremo, había interpuesto una denuncia judicial para intentar frenar esta situación por los medios correctos. Hay una periodista in situ corroborando las agresiones que sufrió Nelly. Las está viendo, las está tocando. Entrevistan a los agresores y los agresores primero dicen que no, que ellos no le hicieron nada. Pero en cuanto les demuestran que sí tienen las pruebas de que sí lo hicieron, ahí entonces empiezan a justificarse. ¿Saben que un testimonio para ser considerado un testimonio válido por lo menos dentro del ámbito judicial tiene que ser verosímil, no contradictorio y sostenido en el tiempo? Bueno, en menos de un minuto que estos forros hablaron se contradijeron 40 veces. Me parece que no habría que creerles. Menos cuando la otra parte, Nelly, sí tiene toda la evidencia en su favor. Pero bueno, los agresores dijeron que lo que tenía Nelly ahí armado en el edificio era un club de alterne. ¿Es un club de alterne? No. No hay otro motivo, simplemente eso, no es un club de alterne, tú misma lo has visto. No es un lugar de puerta abierta, es un lugar donde yo estoy ahí tranquilamente, donde no se cuale ni música, donde no se bebe licor. Yo entiendo que la mayor parte de la gente no tiene por qué saber esto, porque la mayor parte de la gente ni es activista en pos de los derechos de las trabajadoras sexuales, como puede ser mi caso, ni toda la gente es consumidora de prostitución. Pero hay diferencias entre un departamento donde un par de mujeres ejercen el trabajo sexual a un club de alterne. Un club de alterne, como lo define Nelly, es un lugar de puertas abiertas, donde tiene una función de bar, donde se vende alcohol, donde hay un movimiento constante. Lo que tiene ella es un departamento compartido con cuatro compañeras donde a puertas cerradas cada tanto reciben algún cliente. Pero, Valentina, eso ya es motivo suficiente para que algún vecino le pueda molestar, ¿no? Bueno, ponele que Nelly no fuera puta, que Nelly fuera simplemente muy puta, que Nelly fuera simplemente una mujer a la que le gusta tener relaciones sexuales con diferentes hombres, porque es una persona adulta, soltera y que se lo puede permitir. En ese caso no habría ningún problema. El problema es que hay un billete de por medio. Pero es que se empieza afuera, dijo el agresor. Bueno, no sé, qué sé yo, es el agresor. También dijo que no la había agredido para traidorito después confesar que sí. Ponele, vamos a darle esto por cierto. Ponele, pisa afuera. ¿El procedimiento habitual es ir a cagar a trompadas a tu vecina? Sácale lo de puta. Ponele que cualquiera de los chabones que invita a una chica que es bastante promiscua, vive sola y se lo puede permitir, hace pisa afuera. ¿La reacción correcta, la reacción legítima es ir a moler a palos y cagar a trompadas a tu vecina? Yo creo que no. Yo creo que primero se habla, si no hay una mediación se puede ir a instancia judicial y no sé desde cuándo uno tiene que dar tantas putas explicaciones para entender por qué uno no puede creer en la palabra de una persona que primero dijo que no había agredido a alguien, luego dijo que la agredió y la agresión es de este calibre. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad hay que explicar que una agresión así no es justificable por ningún medio? Pero chicos, todavía no llegamos a la parte más nefasta de todo esto. Esto es el comienzo, está la introducción. Pero estamos llegando. Nelly, no tienes que justificarte. Hace tres meses hablábamos de las amenazas y el acoso que sufría Nelly. Hoy hablamos de que ya hay una agresión y dentro de tres meses igual estamos hablando de la muerte de Nelly. Es heavy, pero sí. Y yo no sé dónde mierda están las feministas que llenan las calles en cada oportunidad que tienen, que explotan las redes sociales de reclamos pelotudos y que, por ejemplo, ahora están muy ocupadas criticando a una chica de 22 años que le hace recetas al novio. Cuando esta mujer se tiene que estar enfrentando sola a sus agresores que viven al lado de ella donde la justicia no le da cabida y donde al principio le rompieron una ventana, ahora le rompieron la cabeza. Loco, ¿qué tiene que pasar? ¿Y por qué mierda las feministas no están dejando absolutamente todo lo que están haciendo para acompañar a Nelly? Digo, eso sería lo no hipócrita. Lo no doble moral. Pero ya sabemos que el feminismo es puritano y si sos puta lo que sea que te pasa es tu culpa. Y ahora sí, chicos, bienvenidos al desfile de la vergüenza. Y le han agredido estos vecinos o sus clientes. No lo sé. ¿Me estás jodiendo, boludo? ¿Me estás jodiendo, Antonio? ¿Vos tenés retraso mental severo? ¿O hace cinco minutos cuando en el mismo programa donde vos estabas presente y los agresores estaban confesando que le agredieron vos estabas, qué, dormido, drogado, haciéndote una paja pensando lo inteligente que sos? ¿Tenés una denuncia judicial interpuesta? ¿Tenés la denuncia que trasladó a la mina? ¿Tenés una reportera de tu mismo programa viendo las heridas que le hicieron a esta mina? ¿Y no puedo hacer suficiente hincapié en esto? ¿Tenés a los agresores confesándolo, boludo? Pero Antonio Naranjo bien que cuando le conviene sí que sale a defender a las mujeres de la boca para afuera. Antonio, animalito de Dios. Esto lo dijiste el 8 de marzo de este año, no fue hace mucho. Te leo. Piensen ustedes en sus madres, abuelas, mujeres, hijas, sobrinas, nietas, compañeras o amigas y verán los problemas específicos que tienen por ser mujeres. Pero hay más, ¿eh? El 2 de septiembre de 2023, Antonio, estabas criticando que Podemos despidiera al 70% de su plantilla que eran mujeres y lo catalogaste como un feminicidio laboral. Pero vos ves a una mina con la cabeza abierta y ensangrentada y ves a sus agresores confesando que en efecto esas agresiones las perpetraron ellos y vos no sabés si fue un cliente, capaz fue un cliente. Sigamos viendo las declaraciones de este efecto Dunning-Kruger hecho persona. Si yo tengo en mi bloque de viviendas un prostíbulo no lo querría tener. Entonces, ya podemos naturalizar lo que queráis actividad de esta señora. Pero primero, la prostitución es la explotación sexual de una mujer. Pero Antonio... No, pero Antonio... Con dos pelotas, con dos pelotas, tranquilo, soltá lo que sea, totalmente inconexo, da igual, acá tiene que parecer que digo algo que importa, ¿no? Como lo acaban de escuchar para este oligofrénico, cubrir la agresión que sufre una mujer que es puta por parte de sus vecinos es naturalizar la prostitución. Entonces, ¿cuál es la forma de no naturalizarla? ¿Permitir que las putas las revienten a palos en la calle porque se lo merecen por trolas? Eso, decilo. Si ese es el mensaje, decilo y que da como lo que verdaderamente sos, un forro, un hijo de puta, una persona de la que su mamá se avergonzaría de haber parido. Para posteriormente decir que acá lo que hay es la explotación sexual de una mujer. ¿De qué mujer? ¿Por parte de quién? ¿Quién la explota? Este tío que se autopercibe como un señor mayor, conservador y de derechas, en realidad, en el plano de la realidad, esgrime los mismos argumentos que las feministas abolicionistas tipo Cindy Takanashi, donde cualquier mujer que realiza trabajo sexual es prostituida porque el lenguaje lo hace todo. Porque si decimos prostituida, implicamos que alguien más la prostituye, que no es una elección que esta mujer adulta está tomando con su propio intelecto. Acá el recurso utilizado por este señor es exactamente el mismo. Es explotación sexual de una mujer. ¿Por parte de quién? Esta mujer trabaja libremente, de forma voluntaria y por su cuenta, que simplemente comparte el departamento con otras cuatro mujeres que también eligen voluntariamente trabajar por su cuenta como putas. Pensabas que esto es algún tipo de malentendido, que yo no lo estoy entendiendo el señor, que él se está expresando mal. Bueno, cuando se dio cuenta de que prostituida, que víctima de explotación sexual no era un adjetivo que le pudiera caber a Nelly, hizo todo lo contrario y por Twitter directamente la trató de peroxeneta. Claro, como el departamento está su nombre, esto la convierte a ella en peroxeneta de sus compañeras. ¡Es que es ridículo! ¡Dios! Recordemos, como bien le dijo la plataforma Stop Abolición, que proxeneta es una definición legal basada en el abuso o la vulnerabilidad. Dale, Antonio, seguí porque hablar es gratis y a vos particularmente te pagan. Y ya van a ver que este tipo es la clase de personas que cada vez que abren la boca sube el pan porque cuando se intenta justificar dice lo siguiente. Yo no lo estoy justificando. Lo que no sé es si le ha pegado un cliente porque me imagino que los hombres, yo nunca he ido, que van a un prostíbulo y no son los mejores de cada casa. No, vos nunca fuiste. No, ni vos, ni ninguno de tus amigos, nunca, nadie jamás fue. Por eso las prostitutas no tienen ningún cliente porque nadie va. Voy a pegar un vecino. En cualquiera de los dos casos es injustificable. Pero lo que sí que sé y esto lo tengo que decir, me niego a naturalizarlo, es que si tú vives en un bloque de viviendas y tienes en el quinto un puticlub, no se puede tratar como si fuera algo normal y una actividad comercial más porque no molesta. Porque tú tienes una cosa que no molesta. Pero señor, ¿por qué siquiera estás sacando este cuento acá? No lo estoy justificando y acto seguido procede a justificar, ¿no? Y ojo, a mí me parece muy válido si quieren tener un debate un día sobre si la prostitución es una actividad que se debería normalizar en un edificio de vecinos o no. Podríamos llevar adelante el debate sobre por qué invitar a gente a tu casa a coger gratis está bien, pero si invitas a alguien a coger cuando te paga de repente supone un problema para toda la comunidad de vecinos. Pero ponele que esa es tu opinión. No está haciendo nada ilegal. En España la prostitución no es ilegal. No está regularizada pero no es ilegal. Es ilegal. Y si esta mujer y sus cuatro compañeras están realizando una actividad que no es ilegal pero a vos te molesta ¿sabes lo que pasa? Te tenés que joder. Te tenés que joder porque convivimos en sociedad. Y sacar esto a colación cuando de lo que se está hablando es de una agresión brutal que podría haber terminado con la vida de esta mujer y estás diciendo todo esto con esa mujer adelante me parece que queda muy claro la calidad de persona que sos, Antonio. ¿No te parece que no es momento? Abrí ese melón en otra oportunidad si querés. Lleva adelante el debate. Pero no le faltes el respeto en la cara a una mujer que casi la matan y el 8 de marzo iba de Aliades que es increíble. Un prostíbulo es gentuza que puede que va a altas horas de la noche que bebe y que hace cosas muy feas ¿Qué tenía que ver? De nuevo, ¿qué tenía que ver? Pero ni siquiera no. O sea, no es algo donde tengamos que creerle a uno o a otro. Tu compañera de programa con la que trabajás hace unos meses fue a ese lugar de forma personal, presencial y vio que el lugar en cuestión no es lo que vos estás describiendo. A lo mejor los clientes beben, sí, beberán en su casa, en el bar de la esquina. Ahí no. Ahí no beben porque no es un club de alternés. Pero bueno, claramente otra vez queda claro que lo importante para Antonio Naranjo acá no es abordar por qué hay personas que se sienten autorizadas a agredir a una mujer al punto de casi matarla por lo que decide hacer con su concha. El punto acá para él es que los clientes de prostitución hacen cosas muy feas no como los vecinos que hacen cosas muy lindas como partirle la cabeza a una mujer. La gente se define por lo que hace y también por lo que no. Cuando vemos a este señor decir que los clientes de prostitución hacen cosas muy feas mientras no hace ningún tipo de comentario respecto a la actitud de las personas que casi matan a Nelly nos está dejando muy claro de qué lado está. Ahora vamos a ver a la persona más buena del planeta Antonio Naranjo decirle a una mujer que casi la matan en la cara que se busque otro lugar donde hacer su trabajo que es tan vergonzoso. Palabras textuales. Perdona Nelly ¿Por qué no te abres un local si es que acaso una cosa tan vergonzosa como la prostitución se puede hacer en otro lado sin tenerla con vecinos normales que a lo mejor lo que quieren a esas horas es dormir? ¿Por qué no te alquilas un local comercial en algún sitio? Bueno, eso te pasa porque no estudias porque nunca decidiste leer nada sobre las temáticas sobre las que después vas a opinar fervientemente. Antonio, esto lo sabría si alguna vez decidieras para variar hablar con alguna puta en lugar de imaginarte su realidad. Pero una puta por la situación de legalidad en la que se encuentra el trabajo sexual en España puede trabajar libremente pero no puede abrirse un local porque no hay hueco por así decirlo donde registrar esta actividad para un local. En eso consiste el hecho de que sea alegal no está regularizada y tampoco está prohibido. Ergo, la única circunstancia donde lo pueden ejercer es en esa donde no está regularizado pero tampoco está prohibido. Pero bien, chabón, de todo lo que dijiste con lo que me quedo es con lo de agarrar una mina a la que le abrieron la cabeza y decirle en la cara que su trabajo es vergonzoso. Lo mismo, ¿podés opinar que es vergonzoso por poder podés? Pero parece un poco insensible decírselo a una persona a la que casi matan por realizarlo. Vamos a recordar de nuevo como el 8 de marzo se hizo la liada. Que yo me pueda buscar un local si me deja hablar si me deja hablar yo no te contesto. No fue un cliente el que me agredió te lo estoy diciendo claramente quién fue. No solo te lo está diciendo ella, tarado, te lo están diciendo los propios agresores en este mismo programa hace un rato. No, 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 no estoy aquí no, entonces que mi palabra no vale bueno, la misma que la mía o la del vecino no, la misma que la del vecino no, porque ella tiene evidencia y el vecino no, tarado. Bueno, no vale si la misma que la del vecino no, lo dice ella no, lo dice ella lo dice un video lo dice un parte médico lo dicen testigos lo dice una denuncia no, no lo digo yo es decir a una persona a una persona que han violado pero Antonio no has visto las imágenes que no es este está basada está basada Nelly está basada cómo lo agarró por ahí ¿qué le dirías lo mismo a una mujer violada? es más, pará pará porque tengo algo que va a servir para eso en otra editorial de este mismo programa estabas condenando muy fervientemente el asesinato de un hombre por parte de Magrebíes se ve que para que Antonio Naranjo te crea tenés que estar muerto el hecho de que tengas o no evidencia le da un poco igual lo bueno es que Antonio en este programa le podemos conseguir mujer que si ya tiene le conseguimos otra porque se ve que muy bien lo está cogiendo y cuando empieza a coger un poco mejor capaz ve con un poco más de optimismo la vida y deja de tratar a la gente como si fuera basura porque hay una que está muy de acuerdo con él veamos no se puede normalizar que la prostitución sea un negocio normal porque no lo es está bien está bien eso queda de manifiesto no se puede normalizar no lo estás normalizando está pasando todo lo contrario están entrevistando una mujer están entrevistando una mujer a la que molieron a golpes y lo único que parece preocuparles es si alguien normaliza o no la prostitución así que claramente muy normalizado no está todo esto con la víctima adelante recordemos y cuando a Antonio le dijeron que che flaco pará porque estás corriendo un poquito el foco de lo que verdaderamente importa acá que es que casi matan a una mujer impunemente él dijo esta frase que dice siempre que yo creo que él piensa que es re graciosa eso ni lo hemos llevado eso ni lo hemos llevado eso es lo mismo eso es lo mismo los métodos es lo que no se puede lo que pasa yo soy un señor mayor y el foco lo elijo yo no el foco lo elige la editorial de este programa vos sos un contratado vos sos un mandado servir de cualquiera no sos tan importante no sé quién la ha hecho pero lo que sí que sé es que ella monta un prostíbulo en un bloque de viviendas no entiendo este señor por qué está acá está escuchando o sea a él le impiden escuchar lo que ocurre cuando él no está hablando porque lo que quedó demostrado en el programa fue todo lo contrario que ella no tiene un prostíbulo y que sí se puede demostrar quién profirió esas agresiones qué programa viste Antonio otro y así cerraron el programa yo la conozco estuve con ella por favor Nelly yo te pido una cosa no quiero quiero leer unas cosas mira cuando Antonio Naranjo que era un debate conmigo acerca de lo que yo estoy haciendo pues estoy abierta a hablar con él no puedo ahora mismo sacar una licencia porque la ley no me lo permite no estoy haciendo nada ilegal Nelly que acá es la única que no tiene nada que esconder al finalizar el programa le ofrece un debate directamente a Antonio Naranjo para demostrarle que uno ellos no tienen un prostíbulo dos está perfectamente comprobado quién la agredió y después de que esto pasara después de que Nelly con un par de ovarios lo invitara a debatir de este tema personalmente es que él a través de Twitter la trató de proxeneta por trabajar con otras cuatro compañeras este es el país que está quedando en España un país que sirve como campo de pruebas para todas las aberraciones jurídicas que se puedan seguir haciendo en contra de los hombres empezando desde el año 2004 hasta el presente donde se le da herramientas a mujeres maltratadoras para perseguir a cualquier tipo inocente que se les dé la gana mientras que la oposición oposición como esta se hace la feminista el 8 de marzo cuando le puede dar un par de retuits y después en lugar de utilizar el caso de Nelly como una demostración manifiesta de cómo todas las políticas feministas en España solo sirven de la boca para afuera y en el plano de la realidad no están ayudando a las mujeres que verdaderamente lo necesitan lo está utilizando para humillar a la mujer agredida en televisión abierta porque obviamente lo que haga Nelly con su concha es muchísimo más importante que reclamarle al gobierno de turno que se llene la boca hablando de protección de las mujeres que a esta mujer le dieron la espalda porque como dice él es un señor mayor y el foco lo elige él acá abajo en la descripción y también en el comentario fijado les voy a dejar el link al video que hice hablando de la historia de Nelly desde el principio para que se puedan contextualizar y para que puedan entender cómo esta campaña promovida por la guardia civil no hizo más que empantanar todavía más el trabajo de estas mujeres que ya de por sí tienen que soportar este tipo de basura Nelly es la prueba viviente de que las políticas feministas impuestas en España no sirven para nada más que para perseguir y criminalizar a los hombres y Antonio Naranjo es la prueba viviente de que si estamos como estamos es en parte por gente a la que le compensa más agarrarse un discursito con el que cree que se puede posicionar y que lo va a hacer sentirse muy especial muy robusto intelectualmente y muy influyente en lugar de abordar este tipo de problemáticas con la seriedad y el estudio que merecen porque mientras tanto a la gente le abren la puta cabeza a gente con hijos a gente que no tiene por qué estar viviendo estas barbaridades cuando no se lo hacen ni a pedófilos en fin señores no tengo nada más que decir espero que puedan hacer algo productivo con todo este veneno que acabo de soltar recuerden que acá abajo en la descripción tienen los enlaces a mis redes sociales a las formas en las que pueden colaborar económicamente con el canal y esto aprovecho para darle las gracias a todas las personas que a través de Paypal y a través de Patreon me están apoyando todos los meses porque especialmente sin ellos esto no sería posible los amo cabeza de pollo y y y y y y y y y Gracias.